hola y bienvenidos cómo crear carpeta de aplicaciones en una samsung galaxy note 3 lo explicaremos aquí a continuación bueno para hacer el proceso de crear este estilo de carpetas de pronto ustedes en algún momento quieren organizar su equipo de una manera mucho más eficiente lo pueden hacer directamente dirigiéndose a este botón que aparece como oculto y le dicen crear carpeta entonces al crear la carpeta yo puedo colocarle cualquier tipo de nombre en este caso voy a colocarle orientador ahí tengo la carpeta que se llama orientador y adicional a eso cuando ya tenga la carpeta puedo darle acá en el más y agregar las diferentes aplicaciones que yo quiera directamente ahí entonces en este caso vamos a agregar esta esta y esto las tenemos de realizar y las tengo ahí así que de pronto quiero adicionar muchas más puedo llegar y darle acá en editar y eso me permite hacer este tipo de funciones arrastrarlas ahí y pues se puede decir traer todo lo que yo quiera directamente ahí en la opción de editar en el caso que yo ya quiera eliminar la carpeta entonces yo llego y me paro donde estamos que es la de orientador orientador de realizar se elimina la carpeta pero el sistema dice que no elimina las aplicaciones que fue la que dejamos originalmente acá pues como se puede dar cuenta así de fácil rápido y sencillo crear digamos carpeta aplicaciones y una última cosa más yo puedo llegar y trasladar toda la carpeta al menú principal o al menú digamos de inicio de esta nota espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manita arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima chau